Y está roto por las espinas de la penitencia de masa. No es cualquier ruptura. El templo de la oscuridad con un pedernal como puerta. Y un ser humano con los ojos vendados encima. Y estraculado por una serpiente de dos cabezas. Una positiva, otra negativa. La verdad que son simbolitos riquísimos. Dan para inspirarse, ¿sí? El rojo positivo y cualquier otro color. Sí, 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 sí. El rojo positivo y cualquier otro color. Entonces es en la huelga. Esa es una lámina que salió al ser humano. Sí. Alba, es una ocasión de matiz. ¿Más que la transformación es transmutación? En sentido alquímico usaríamos la palabra transmutación. Claro. No es una simple transformación. Es una integración que produce algo nuevo. Pero bueno, eso sería entrar en... Si tú te has dado cuenta que el códice es muy alquímico. Hay también... Un simbolismo... ¿Eh? En la siguiente, ¿hay hongos? En la siguiente, ¿hay hongos? No, no, estos no son... Por lo menos yo no los interpreto como hongos. Pero no sé. La verdad no sé lo que sea. Aparece con frecuencia... También hay como hongos. En los códices. Yo no los veía como hongos, ¿eh? Pero están definitivamente en el púlpulo. A lo mejor es un tipo de mitos. ¿Qué bueno que lo mencionas? Porque fíjate que al vernos separados de esta lámina... Yo me he preguntado varias veces, ¿pero qué es eso? Pero ahora juntos sí te das cuenta, ¿eh? Están fermentando el púlpulo. Sí, hombre. De hecho, en el mito... En el mito se dice claramente que cuando Tezcatlipoca llegó a... Junto a la mungencia para convertirlo en su siguiente emplumada... Lo primero que hizo fue conseguir pulque y echarle hongos. Entonces produjo una mistura. Eso fue lo que se tomó. Al tomar hongos se tomaba un traguito también de pulque. Es una muy pequeña cantidad de alcohol que activa el funcionamiento. Pero detrás hay una... Hay sabiduría popular, no hay costumbres efectivas. Pero el aspecto que a mí me llama la atención es... Esta columna de acá. Porque esto es el aspecto. Esto que tiene la... Digamos... El argumento. Es el templo de la noche. El ser humano sacrificado del templo de la noche. Por causa de la ruptura de largos de esta moja. Si se fijan, el orden de las láminas no es lineal. No es 1, 2, 3, 4. Están saltando. Donde está el orden lineal es el signo. Pero las tercenas van saltando por la veintena. ¿Bien? Sí. Tamagüacha. Casi siempre que yo lo haya visto está con un tronco roto. Sí. O herido. O herido. Sí. Aunque no necesariamente puede ser también, por ejemplo, ahí. Son troncos enteros, pero también representan el mismo concepto. Solo que cuando está herido o roto, acentúan su simbolismo. Y es este. Vamos a hablar en términos fisiológicos. El solo hecho de existir en un cuerpo. Bueno, la evolución de la vida, ¿qué cosa es? La evolución de la vida se establece en torno a un eje. Los primeros seres por ahorro, no más por ahorro de materiales, y por tener todo a la mano de ese núcleo que tenía la sensibilidad, son redonditos o tienden a ser redonditos. ¿Por qué al desarrollarse los seres vivos no simplemente se hincharon, sino que empezaron a alargarse? Pues ahí hay causas fisiológicas y causas energéticas y causas simbólicas también, que los antiguos tenían en cuenta. Y ese alargamiento es el álbum de Tamoacha, es el desarrollo de la vida. En el desarrollo, en la evolución de la vida ocurrió algo, y pronto se rompió. El mito de Jacobo Bulo dice que en cierto momento del desarrollo de estos seres vivos, los dioses soplaron sobre sus ojos y los nublaron. Y ahí surge un tema simbólico secundario, que es el de los ojos vendados, como lo ven acá, o el de los ojos botados, como lo ven en Cholo, o el de los ojos con unas nubes, como lo ven en Tralo. Las deidades relacionadas con la manifestación física tienen problemas de los ojos. Tienen los ojos velados en diferentes grados, incluyendo ya Iztlacoliuque, que es el dios del quinto inframundo, que de plano no tiene ojos, tiene una venta. ¿De una progresiva limitación de la conciencia del origen? De la conciencia de Tamo Ancha, que es el lugar del origen, el lugar de donde descendemos. De esa conciencia, no hablo de otras cosas. ¿Y por qué entonces ese estiramiento a partir de un eje? Nosotros finalmente somos el desarrollo de un eje. Y en ese eje, que en nuestro caso es la columna vertebral, fíjense, hay diferentes niveles de resonancia. Nosotros no confundimos el centro donde resuena la sexualidad, con el centro donde resuena el ego. O el centro donde resuena las emociones altruistas. O el centro donde resuena la toma de voluntad. O el centro donde resuena la intuición. ¿Ves? No quiero meterme en las causas fisiológicas de esas resonancias, sino en que esas determinaron un conjunto de simbolismos en todas las culturas, y particularmente en Mesoamérica. Eso es algo que no se ha investigado y que vale la pena. Porque es que es esencial para entender la teología. Los mitos mesoamericanos son desarrollos del tema de la formación de la criatura, en todos los niveles, incluso el físico. En todo el proceso. Por eso el mito empieza con Aztlán y enseguida cae en Chico Mosto, que como ustedes saben es la matriz. No, y en general casi siempre la evolución de los seres vivos en la tierra siempre ha sido de venir del sol, que es desde el agua, de la parte de abajo, hacia la elevación. Sí, venimos del fango y vamos al aire. De hecho hasta psicológicamente estamos predestinados a volar y alejarnos. Yo pienso que de hecho hay una predisposición biológica, pero me pregunto de qué motivo deriva a salir del planeta. Incluso aunque no nos demos cuenta, que no sepamos que estamos en un planeta. Queremos salir del planeta, aunque sea imaginariamente, porque eso amplía nuestra base de supervivencia enormemente. Al estar limitado en un planeta podemos extinguernos. La pregunta es, ¿cómo entró eso en los seres vivos? ¿Cómo entró esa predisposición evolucional, adquirir conciencia, razón y salir del planeta? ¿Quién te dice que la conciencia y la mezcla hacemos el vehículo que realmente aparecía para este planeta? Habría que aceptar, si esto es producto de la experiencia de ensayo y error de generaciones, habría que aceptar entonces que el gen de esa tendencia vino de fuera. Claro, si somos oriundos de acá y no hay nada más, ¿desde dónde salió esa tendencia? Sí, eso debe haber pasado muchas veces al punto de que sólo se conservan en el universo aquellos genes que por mutación desarrollaron esa tendencia. Pero bueno, ya estamos atrás. Está bueno, ¿verdad? Sí, pero explica la aguancia. ¿Cómo? Explica la aguancia. ¿En qué hora es? ¿Son las 8 ya? Sí, las 8. No, pues ya, ya, ya. Voy a dejarlo aquí porque le toca a Mauricio. Oye, pasa un momento la lámina, a ver que... Sí, la semana que viene vamos a volver a tocar este códice. Con las láminas que faltaron y lo que viene después que es un rito de fuego nuevo muy interesante. Y con esto lo dejo con Mauricio que trae lo de geometría. Perfecto. Ahí.